En el Congreso de Anáhuac se discute el ideal de república, un proyecto de nación en el cual todos son iguales, en el cual hay la oportunidad de que todos participen en la vida política, a diferencia del modelo colonial donde unos cuantos eran los que podían participar y todo dependía del rey de la corona española, en el ideal de república que enarbolan quienes están en el Congreso de Anáhuac, encontramos por primera vez la posibilidad de pensar un país diferente. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones. Gracias por ver el video. El Congreso de Anáhuac instalado el 14 de septiembre de 1803 en Chilpancingo, es de suma importancia para el proceso independentista en México. El que a la postre se reconocería como el movimiento emancipador, inició con la conspiración de Querétaro, que siendo descubierta en septiembre de 1810, obligó a sus participantes a levantarse contra las autoridades virreinales, bajo la bandera de reivindicación de los derechos de Fernando VII a la corona española. Destaca en este grupo el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, y los militares Ignacio Aldama e Ignacio Allende. El movimiento que triunfó, como sabemos, es el de Miguel Hidalgo. En ese sentido, sí logró aglutinar a un sector importante, a los criollos, una parte del ejército, y después aglutinó también a las más populares. Entonces, ya le dio otro rumbo a esa ida independentista. Ya se hizo popular. Se pensaba que era un movimiento acotado, solamente había que tomar el lugar de residencia de los poderes, y el movimiento sería exitoso. Una vez que se fueron sumando los criollos, porque eran los que se sentían en desigualdad en cuanto a los peninsulares, estaban relegados. Desde octubre de 1810, que recibe la encomienda Morelos de venir al sur a mantener una campaña a favor, por supuesto, de esta gesta independentista que ha iniciado Hidalgo, se va a encontrar con diferentes actores que se van a incorporar en un primer momento a la lucha, es decir, al ámbito militar. Y entre ellos, por supuesto, está Guerrero, está Álvarez, está Galeana, Olos Galeana, está Los Bravo, diferentes actores que poco a poco se van incorporando y de alguna manera van a ser el elemento fundamental para las grandes batallas que va a tener Morelos, y sobre todo los grandes triunfos que se van a dar. De manera temprana, en octubre de 1810, se entrevistará el modesto cura de Caracuaro, José María Morelos y Pavón, con Miguel Hidalgo. Este instruirá a Morelos para realizar una campaña militar a favor del movimiento insurgente en las costas del sur. Una cosa que me parece muy interesante, en primer lugar, una mezcla de razas muy abigarrada, cosa que no se va a encontrar en el Bajío. Entonces, en el Bajío, pues, predominantemente van a ser criollos, mientras que aquí se va a encontrar comunidades indígenas, comunidades de pardos, comunidades de mulatos, comunidades de negros, de blancos que participan intensamente por el descontento de las reformas borbónicas y por, quizás, muchos de ellos por patriotismo, pero vaya, mayoritariamente están descontentes con la administración. Y esto va a hacer que la gente se pliegue al movimiento independentista en forma, pues, a raudales, ¿no? Morelos es un cura que ha nacido también en Michoacán, de extractos humildes, pardo, es un hombre que tiene sangre negra, que tiene sangre indígena, es un mestizo, y se va a unir a Hidalgo, quien había sido su mentor, se une en él en 1810, a mediados de octubre, y ahí recibe la encomienda por parte del cura Hidalgo de venir a tomar el fuerte de San Diego y encabezar la lucha de la independencia. Tiene mucho que ver con sus pláticas y el conocimiento de la familia Isazaga. Los Isazagas siempre fueron generosos con él, muchos estudios son patrocinados por ellos, y hay que recordar que, bueno, pues, las propiedades de la familia Isazaga, pues, estaban en la costa grande, ¿no?, cerca de la Unión. Y entonces, incluso después de esto, estas propiedades de los Isazaga, que es una isla que está entre lo que hoy se dice Michoacán y Guerrero, pues, era la prisión donde iban a dar todos los prisioneros que detenían Morelos. Entonces, yo creo que sí, Hidalgo es muy importante, y supongo que Isazaga también, porque Isazaga es el que le informa seguramente cómo es el ambiente de la región. Morelos, cuando llega a Zacatula, pues, él llega con 25 gentes y piensa que va a tener una gran oposición, y se encuentra todo lo contrario. Toda la población, pues, se proclive, incluso a algunos grupos organizados militarmente, pues, se ponen del lado de la independencia, y ya cuando llega al Sanjón, ¿no?, donde están los hermanos Galeana, al último, por cierto, que al último que conoce a Hermenegildo, pues, se encuentra que ya tienen, no solamente tienen una gran cantidad de voluntarios, sino que además le obsequian un cañón, un cañón chiquito, un cañón que venía en un barco que había sobrado y se lo habían vendido a los Galeanos, y los Galeanos lo tenían en la hacienda del Sanjón para las fiestas, era un cañón pedrero, ¿no?, porque las balas se labraban a mano, y le pusieron el niño, que ese cañón es una pieza que se pierde posteriormente en la toma de Cuautla. Fue un cambio totalmente del sistema, del sistema de gobierno, se habló ya de otros principios, como la cuestión de la esclavitud, la abolición de las cábalas, de todos los impuestos, gravámenes, que pesaban sobre las clases más desposeídas, y en ese sentido el movimiento cobra otra dimensión, y ese movimiento, pues, que va a heredar Morelos, ¿verdad?, porque finalmente Hidalgo, sabemos su desempeño, fue el impacto más fuerte que tuvo el gobierno virreinal. La captura de Hidalgo y los principales jefes rebeldes, a principios de 1811, y su posterior fusilamiento, mermaron la lucha insurgente. Sin embargo, en el sur, el cura de Caracuaro, se revelaba como un genio militar, sumando adeptos en el sur. Se incorporarían Vicente Guerrero, Juan Álvarez, Los Bravo, Los Galeana, entre muchos otros, que serían factor determinante en el triunfo de las fuerzas insurgentes contra los realistas. En 1811, Hidalgo es apresado, y la lucha se convierte prácticamente, se parte en dos liderazgos, uno encabezado por Ignacio López Rayón, y el otro encabezado por Morelos, quien fracasa en su intento por tomar el fuerte de San Diego en la primera ocasión. Sin embargo, aunque fracasa en este intento, logra amasar alrededor de una a grandes patriotas independentistas. Hablemos, por ejemplo, de Nicolás Bravo, de Juan Álvarez y de Galeana, y podemos también enmarcar a lo que fue la familia del mismo Nicolás Bravo, a don Leonardo Bravo, a Miguel Bravo. Con el objetivo de afianzar las conquistas logradas en las costas del sur, Morelos decide crear la provincia de Tecpan. Con esta acción, manda el mensaje de que se está estableciendo ya un nuevo gobierno, un gobierno que emana y se sostiene por la insurgencia. Este ente territorial dará lugar años después a lo que hoy es el Estado de Guerrero. Y lo que va a hacer Morelos, inmediatamente después de recibir la encomienda por parte de Hidalgo, es empezar también a dictar bandos, a dictar proclamas, a emitir de alguna manera disposiciones para ir normando la vida de las regiones por las que pasa. Y una de ellas, por ejemplo, es la constitución de la provincia de Tecpan. Si bien es cierto que Morelos lo hace como un reconocimiento a todos los habitantes de lo que hoy le llamamos la Costa Grande, porque acuérdate que él entra en Zacatula y todo ese trayecto, pueblo por pueblo, en lugar de tener combates, lo que tiene es adhesiones. Y cuando ya llega a Tecpan, que se encuentra a los Galeana, que no a Hermenegildo, sino a sus hermanos, Hermenegildo lo conoce posteriormente, el hombre va viendo cómo la gente de las más diversas categorías sociales, de las más diversas razas, tienen una visión en común, independizarse, salir del yugo de los españoles. En su decreto del 18 de abril de 1811, Morelos deja ver sus intenciones, pues la recién elevada a rango de ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe sería centro de su provincia y capital. Así, la provincia de Tecpan, además de representar los territorios arrebatados al poder colonial, es el punto de partida del nuevo gobierno insurgente. La encomienda de Hidalgo a Morelos para conquistar las provincias del sur y especialmente la de conseguir el control del puerto de Acapulco tendrá que retrasarse tras el fracaso del primer intento. El 20 de agosto de 1813, el fuerte fue entregado a los insurgentes y fue el momento cuando Morelos lanzó su célebre frase, vive España hermana, no dominadora de América. Por fin, Morelos tomaba el fuerte de San Diego. Morelos decía, somos totalmente independientes de España y de Fernando VII y eso se marcó en los sentimientos de la nación y eso se habló en el primer congreso de Anáhuac y finalmente quedó plasmado en la constitución de Apatzingán de 1814. Tomar la fortaleza de San Diego controla toda la entrada de mercancía que venía a través de la Nau de China, Nau de Manila, a Galeón de Manila, a Galeón de China, a Galeón de Acapulco, como le queramos llamar, pero que llegaba a Acapulco después de haber salido desde Filipinas, y haber tocado tierra en Sudamérica y luego subir. Y era un centro, un punto neurálgico para la comunicación y para el comercio de la nueva España en ese momento. Tras la muerte de Hidalgo, Morelos esbozó la idea de organizar un gobierno con la representación nacional, como lo señaló a Ignacio López Rayón el 12 de septiembre de 1812. Yo estoy entendido que nuestro Congreso se ha de componer de representantes, por lo menos, de las provincias episcopales y principales puertos, aunque dichos representantes puedan votar la Suprema en número de cinco, como decimos en nuestra Constitución. Y lo que va a ocurrir es que Morelos, estando ya instalado en Tixla, va a romper con rayos. Va a señalar fuertemente que se debe de cesar de invocar el nombre del tirano. Va a señalar que ellos están luchando por una verdadera independencia y que no está de acuerdo con que se reconozca al rey Fernando VII. Morelos, sí, ha cambiado su visión. Ya no está entonces de acuerdo con la idea de restablecer la monarquía donde estará Fernando VII, sino de establecer un nuevo modelo. Y seguramente en esto tuvo mucha influencia lo que estaba pasando en Estados Unidos, por supuesto, pero lo que había pasado en la experiencia también en algún momento francesa. Es decir, una nueva visión acerca de los derechos que debía tener la gente. Y quizá lo que va a ser como el matiz más evidente es precisamente el tratamiento que reciben no solamente en el sur, sino prácticamente en todo el país, el tema de las castas. El tratamiento que reciben las castas es totalmente diferente al que reciben los criollos o al que reciben los peninsulares. Y eso va a marcar de alguna manera o eso va a ser la impronta libertaria que va a tener Morelos a la hora de dictar disposiciones a lo largo de sus campañas militares tratando de moderar siempre esa pobreza, de moderar toda la opulencia que va habiendo. Morelos citó a los vocales de Zitácuaro y al quinto que hizo elegir por Oaxaca para una reunión que tendría lugar el 8 de septiembre en el pueblo de Chilpancingo. Morelos escribió. Veo que reasumiendo en sí todos los poderes con el pretexto de salvar a la patria quiere que ésta perezca pues mirándola peligrar trata de atar las manos a todo ciudadano para que no ponga el remedio conveniente ni a un provisional como hasta aquí lo llevábamos con la junta instalada en Zitácuaro. La junta se ha de celebrar en Chilpancingo. Yo soy enemigo de fungir y estaré contento con cualquier destino. No pretendo la presidencia. Mis funciones cesarán establecida la junta y me tendré muy honrado con el epíteto de humilde siervo de la nación. En primer lugar porque lo recibieron siempre con cariño porque las personas se ofrecieron a hospedarlos y a darles de comer principalmente las señoras y porque además en un momento determinado había que rendirle a mi interés a mí me parece que seguramente los bravos se acercaron a hablar con él y decir cumple un año la muerte de mi padre porque sus padres lo matan horrible los españoles. Cuando está en Oaxaca cuando se está dando cuenta de que Rayón tiene ya un documento elaborado que busca entre otras cosas reconocer un gobierno un gobierno digamos ya natural para estas tierras pero adicionalmente con la impronta monárquica a favor de Fernando VII lo que dice no es que esto hay que discutirlo y a Rayón le dirá que no está de acuerdo con que se mencione a Fernando VII entre otras razones porque dice ya conocemos su suerte ya sabemos lo que le pasó ya sabemos que está preso ya olvidémonos de él y vayamos al siguiente punto. Rayón admitió de mala gana la convocatoria para el Congreso. El 11 de septiembre Morelos expidió en Chilpancingo el reglamento que prefijaba las facultades del Congreso y el modo como deberían proceder. Aunque su autor fue don Andrés Quintana Roo el reglamento no se apartaba de los propósitos de Morelos que quería que la Asamblea Constituyente solo retuviera el poder legislativo. Concediera a un general el Ejecutivo y dejara el judicial a los tribunales entonces existentes. Previo a la elaboración de los Sentimientos de la Nación Morelos redactará un texto que es fundamental en este proceso de elaboración de una nueva Constitución el reglamento con el cual se van a regir los trabajos del Congreso de Anáhuac. Este documento además es sumamente importante porque permite ver que hay dos elementos que Morelos está tomando en cuenta. Por un lado la parte militar los hombres y mujeres que se dedican a la lucha armada y por el otro lado la parte política los hombres que van a dictar esta nueva Constitución. Y en el caso del preámbulo de este reglamento Morelos lo dice muy claro en ese momento no hay una autoridad distinta en la Nación que la que recae en él y que le es reconocida por el Ejército y dice si vamos a una administración pública lo que necesitamos es formar y conformar una autoridad distinta. Por ello el reglamento va a decir claramente en quién recae el legislativo en quién recae el ejecutivo y en quién recae el judicial y esa es la trascendencia que tiene este reglamento poco conocido poco estudiado a veces pero que es de alguna manera ya el inicio de lo que van a ser los lineamientos para construir el poder público en la nueva Constitución que se encarguen de elaborar los diputados que van a ser elegidos en los próximos días el reglamento se elabora alrededor del 11 de septiembre y los diputados hay que recordar van a ser elegidos el 13 de septiembre primero el de TECPAN y después designados los de las demás provincias entonces el reglamento está de alguna manera dando lineamientos para el trabajo tanto político como orgánico de ese cuerpo que es el Congreso de Anáhuac Morelos designó a los diputados por la parte oprimida de la nación a Rayón por Guadalajara a Verdusco por Michoacán a Lisiaga por Guanajuato a Carlos María Bustamante por México a Andrés Quintana Roo por Puebla y al doctor Cos por Veracruz los electos por la parte independiente fueron don José María Murguía por Oaxaca y a don José Manuel Herrera por la provincia de TECPAN sobre este último debe decirse que su elección se hizo a la víspera de la reunión del Congreso el día 13 de septiembre de 1813 la gran virtud que también tenemos que ver en el caso de los diputados constituyentes de 1814 es que pudieron superar la monarquía algo que no pudieron hacer los españoles en Cádiz ellos se quedaron con una monarquía de carácter moderado y en el caso mexicano con una república entonces la parte política me parece que es también sumamente importante porque nos obliga a preguntarnos quiénes son los que están participando en la definición de este nuevo modelo Morelos no desperdició la oportunidad de influir en el desempeño del Congreso instalado en Chilpancingo el caudillo como lo menciona el historiador Tejas Abre utilizó su autoridad de hecho para la convocación a elecciones para designar diputados suplentes y algunos propietarios para formar un reglamento para presidir la sesión inaugural y finalmente para señalar a la asamblea el camino de su trabajo el Congreso no se organizó de acuerdo a los sistemas democráticos más puros pero tampoco podía hacerse de otra manera Va a convocar a un Congreso en Chilpancingo que se va a celebrar en Chilpancingo la razón por la cual se celebró en Chilpancingo pues no existe no está documentada pero como lo menciona algún historiador que estuvo aquí presente seguramente es el afecto que tiene por la gente de Chilpancingo entre ellos por los bravos y por el hecho también de que una de las pocas poblaciones que no va a requerir de una lucha para ser tomada pues es Chilpancingo a diferencia de Titzla a diferencia de Chilapa La sesión inaugural del Congreso de Anáhuac se celebró públicamente el 14 de septiembre de 1813 en el Templo de Chilpancingo Morelos ante numerosa concurrencia pronuncia un discurso breve y enérgico sobre la necesidad en que la nación se haya de tener un cuerpo de hombres sabios amantes de su bien que la rijan con leyes acertadas y den a su soberanía todo el aire de majestad que le corresponde Cuando Morelos le preguntan que por qué el Congreso se celebra en Chilpancingo él por escrito lo deja las cartas a Rayón y a los demás insurgentes que no estaban aquí le digo le dice considero que es el lugar más seguro por razones de seguridad Conforme a las instrucciones de Morelos los diputados asistieron a la sesión inaugural procedieron al día siguiente a dividir o separar el poder legislativo del ejecutivo por acuerdo unánime se eligió a Morelos para los cargos de generalísimo y jefe del segundo poder Morelos rechazó esos nombramientos y más aún el epíteto de Alteza Serenísima que quiso anteponérsele a su nombre pidiéndole se le concediera simplemente siervo de la nación Las primeras sesiones fueron en la iglesia claro que la actual ya no es la misma pero ahí se celebraron dos sesiones nada más el resto se celebró en donde estaba la escuela primer congreso de Anáhuac que le llamaban escuela tipo ahora está el colegio de bachilleros allí allí en esa la cazón lástima que la derribaron afuera se conserva nada más la placa en piedra que dice en esta casa se declaró la independencia de México un día antes de la instalación del congreso de Anáhuac que tenía la calidad de constituyente Morelos visitó a Quintana Roo en su aposento y le dijo siéntese usted y óigame señor licenciado porque de hablar tengo mañana y temo decir un despropósito ponga cuidado y déjeme decirle y cuando acabe me corrige los sentimientos de la nación dictados por Morelos decían que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación gobierno o monarquía y que así se sancione dando al mundo las razones que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo el que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en legislativo ejecutivo y judiciario eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás que deben ser sujetos sabios y de probidad que como la buena ley es superior a todo hombre las que dicta nuestro congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres aleje la ignorancia la rapiña y el hurto que la esclavitud se proscribe para siempre y lo mismo la distinción de castas quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud ahora que dice usted digo señor que no me haga caso ni quite una sola palabra de lo que ha dicho que es admirable los sentimientos de la nación es un documento orientador es un documento que entregó José María Morelos y Pavón a los diputados del congreso insurgente para que se basaran en ellos y los guiaran para hacer una constitución que estableciera las normas de la nueva nación estos los llamó sentimientos porque además de que tienen todos los anhelos que habían por lo que habían luchado los insurgentes pues son muy sentidos en muchos o sea tiene combina un poco la política la justicia y los sentimientos que tenían los novohispanos en su lucha contra el dominio español los sentimientos de la nación siguen tan vigentes como hace un par de siglos un genio no solo en temas relacionados con la guerra sino un hombre sensible sólidamente formado que había aprendido en el trato cotidiano con sus iguales con la gente a la que su vocación le hizo servir José María Morelos y Pavón escribió una expresión bellísima no solo en el terreno de la filosofía política del mundo jurídico sino en el mundo de las letras recogen las demandas que vienen desde 1808 cuando Francia invadió la España los sentimientos de la nación que se van a leer al momento de la instalación del congreso en realidad no es otra cosa más que ya el compendio de muchas disposiciones que poco a poco fue dictando que poco a poco fue elaborando conforme hacía sus campañas militares los sentimientos de la nación es considerado como uno de los textos políticos mexicanos más importante de todos los tiempos ya que expresa el sentir de quienes vivían en la nueva España aquellos que eran esclavos que fueron despojados de sus pertenencias de sus tierras y que vivían bajo el yugo español como su nombre lo dice expresan el sentir y fueron el precedente principal para la creación de la primera constitución la constitución de Apaxingán desde el principio Morelos se había pronunciado sobre la prohibición de la esclavitud y otras figuras que atentaban contra la dignidad humana el 5 de octubre Morelos siervo de la nación y generalísimo de esta América septentrional por voto universal del pueblo emite un decreto aboliendo la esclavitud el decreto de la abolición de la esclavitud era una necesidad incluso esto ya lo había señalado Hidalgo y Morelos lo recoge en el aguacatillo lo plantea nuevamente como algo que tienen que hacer los diputados y lo concretizan acá en Chilpancingo con este decreto de declarar que aquí no existen esclavos que por el solo hecho de entrar un esclavo al país recuperaría su libertad entonces era algo pues muy impactante para la época porque los esclavos pues eran no tenían ningún valor se pensaban que eran objetos y así eran tratados ¿verdad? una gran injusticia la tortura y todo esto que entró en los sentimientos de la nación bueno se ven reflejados en este decreto de la de la opolición de la esclavitud la manera en la que asume la esencia de lo que considera debe de ser el nuevo estado esta visión independentista sí pero sobre la base de construir un estado soberano las disposiciones del generalísimo se harían efectivas hasta 1829 cuando durante la presidencia de Vicente Guerrero este emitió un nuevo decreto aboliendo de manera definitiva la esclavitud y Morelos llega a la Costa Grande y en noviembre de 1810 inmediatamente lanza un bando que fue ordenado por Hidalgo en el que dice que ya no hay castas que todos son iguales para la sesión del 6 de noviembre de 1813 Bustamante presentó ante el Congreso de Anáhuac un proyecto de acta de independencia se aprobó por otra parte un manifiesto de Quintana Roo que anunciaba al pueblo mexicano la instalación del Congreso y este documento llama mucho la atención habría que mencionar por ejemplo que todavía no sabemos cómo se llama esta parte del mundo lo que están haciendo los constituyentes lo que está haciendo el Congreso de Anáhuac todavía no tiene nombre le podemos llamar México todavía no hablan de la América septentrional es decir de la América del Norte y cuando nosotros veamos el decreto constitucional de octubre de 1814 va a ser la América mexicana como estaban en guerra pues tenía que ir de un lugar a otro de acuerdo a cómo estaban las condiciones de seguridad en el camino hubo diputados que renunciaron varios se indultaron este y otros se agregaron pero si anduvo de un lugar a otro de acuerdo a cómo lo podían dar seguridad los militares el 6 de noviembre de 1813 firman el acta de independencia declaran que España es independiente de España y de cualquier otra nación con quien solamente tendrán relaciones diplomáticas en fin está el acta centrada y además hace un enlace con lo que fue la época prehispánica los gobiernos las las formas de de conducirse en la época prehispánica él habla ya de la continuidad de antes de la llegada de los españoles y que esos 300 años de dominación pues fue una noche oscura y que finalmente la América recuperaba su idiosincrasia su personalidad en la declaración de independencia se sostenía que la América septentrional representada por el congreso de Anáhuac ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado que en tal concepto queda rota para siempre y disuelta la dependencia del trono español el manifiesto de Quintana Roo conocido como la exposición de motivos de la declaración de independencia es el más encendido de los textos aprobados en la memorable sesión del 6 de noviembre la declaración de independencia marcará la próxima itinerancia del congreso de Anáhuac que lo llevará a recorrer cientos de kilómetros siendo perseguido y acosado por las fuerzas realistas su periplo lo lleva por Zumpango Chichihualco Tlaucotepec Tetela Ajuchitlán Tlapehuala Huetamo Uruguapan Tiripitío Apatzingán Ario y otros lugares de los territorios que hoy comprenden los estados de Guerrero y Michoacán Los diputados siguieron una vida de itinerantes ese congreso sesionaba en lugares nunca dejaron tuvieron un lugar preciso anduvieron en tierra caliente pasaron a Michoacán y así bajo esas condiciones adversas lograron elaborar la constitución de Apatzingán El decreto constitucional para la libertad de la América mexicana fue aprobado y publicado el 22 de octubre de 1814 por el congreso de Anáhuac es ampliamente conocido como constitución de Apatzingán sus principales autores fueron Quintana Roo Bustamante y Herrera se caracteriza porque estableció un modelo de república representativa cuya cabeza sería un supremo congreso mexicano y se crearían dos corporaciones más la una con el título supremo gobierno y la otra con el supremo tribunal de justicia se buscaba un modelo de corte parlamentario donde la soberanía representada en el congreso fuera quien dirigiera la nueva nación se establece ya lo que son las características fundamentales de una constitución que es la división del poder para su ejercicio en tres grandes poderes que ahí se les da el calificativo de supremo poder del legislativo supremo poder del ejecutivo y desde luego del poder judicial creándose así ya los las reglas creándose así ya los principios de la nueva organización en suma este decreto constitucional declaró la independencia y soberanía de la nueva nación reconoció los derechos como límites al actuar del gobierno y estableció la responsabilidad de los funcionarios públicos Morelos desgrana su avanzada visión en un estado moderno y avanzado social políticamente hablando de una soberanía del pueblo y de una América libre e independiente desplazando los gobiernos despóticos por otros emanados del pueblo el 7 de marzo de 1815 se instaló el primer supremo tribunal de justicia de la nación en área población del hoy estado de Michoacán el cual funcionó poco tiempo en virtud de las circunstancias políticas y el acoso de los realistas trasladándose junto con el congreso de Tehuacán lugar donde llegaron gracias a la protección militar que les proporcionó Morelos aunque para el generalísimo el desenlace resultó fatal la creación de este tribunal define la vocación por una sociedad independiente que busca resolver sus conflictos por la vía de la legalidad y el ferviente deseo de Morelos de garantizar el acceso a una justicia real bajo la idea atribuida al generalísimo de que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche lo ampare y lo defienda contra lo arbitrario el congreso sigue después de la constitución de 1814 hasta que deciden trasladarse a Tehuacán también para estar más seguros porque en Michoacán ya los realistas los estaban asediando y en Tehuacán estaba Manuel Mier y Terán muy fuerte entonces lo escolta Morelos en el camino en Temalaca hacen prisionero a Morelos y sigue el congreso pero el congreso sigue y llega a Tehuacán en diciembre de 1815 es fusilado Morelos y también en diciembre de 1815 un insurgente Manuel de Mier y Terán disuelve el congreso porque pensaba que no era elegido democráticamente Morelos encararía luego de su aprehensión a finales del sombrío 1815 la denominada jurisdicción unida la eclesiástica y civil así como la militar y la del santo oficio fue aprendido se dice en Tezmalaca o Tlaxmalac ahora la geografía señala Tezmalac que es un pueblo pequeño que está cerca de los límites de Puebla lo iban persiguiendo a Morelos Calleja precisamente y se dio cuenta Calleja que cruzaron el río Balsas Morelos le da indicaciones a Nicolás Bravo que proteja a los diputados del congreso y se llévelos a Tehuacán bueno y usted mi general que llévelos aunque yo perezca poco importa y Bravo logra llevar a estas personas a Tehuacán donde estaba Manuel Vieri Terán que era otro insurgente famoso al caer Morelos ante las balas que pretendía hundirlo en el olvido pasó lo contrario de lo que esperaban sus verdugos el siervo de la nación empezó a crecer hasta alcanzar las proporciones de un gigante inmortal e imperecedero cuyos secos de sus voces y reflejo de sus acciones siguen estando presente en el imaginario de todos los mexicanos hoy con más fuerza que nunca él fue asesinado porque así merece que se diga ahí en San Cristóbal Nicatepec lo querían este vendar de los ojos y él se negó dijo no hay objetos que me distraigan sin embargo el guardia de la escolta que lo iba a fusilar le dijo es que son instrucciones de mi rey dice bueno entonces permítanme que yo yo me me ponga mi paliacate siempre traía su paliacate y él se lo puso y así fue como lo fusilar la muerte de Morelos física pues es solamente la continuación de una muerte política de Morelos o sea Morelos había sido ya relegado había adquirido el papel de guardián del congreso se había minimizado su papel había sido se había disminuido infaustamente injustamente la importancia de Morelos y bueno yo creo que la muerte de Morelos pues tiene una desmoralización total hay que ver que hay una desbandada ¿no? y el mismo Nicolás Bravo y sus familiares para 1817 y dos años después de la muerte de Morelos pues están pidiendo la amnistía Morelos y el congreso de Anáhuac constituyen el referente indispensable para entender el proceso de independencia de México respecto de la corona española la trascendencia también de los sentimientos de la nación pues radican en su origen pero principalmente porque son el fruto de la lucha de los insurgentes del sur en Guerrero nos debería dar muchísimo orgullo pasar por los lugares todos los días pasar por enfrente donde se leyeron los sentimientos de la nación o ir a lugares donde se dieron grandes batallas en lugares como la montaña donde todavía hay trincheras que hizo Guerrero o sea debería de emocionarnos yo me acuerdo de alguna visita que hicimos a Ayutla y nos emocionó ir y llegar al lugar donde se había leído el plan de Ayutla y cuenta que el que lee el plan de Ayutla es un infame pero el plan de Ayutla es la maduración absoluta de la independencia entre los más destacados el general Vicente Guerrero Saldaña quien fue el consumador de la lucha de independencia de México esos 23 puntos de los sentimientos de la nación pues en muchos casos siguen siendo vigentes por ejemplo el tema de moderar la opulencia y la indigencia hoy no diríamos que eso eso no es todavía una aspiración los diputados que estuvieron en el Congreso de Anáhuac discutiendo la visión política son hombres y mujeres que con las armas defendieron ese mismo ideal son hombres como Guerrero como los Bravo como los Galeana como Juan del Carmen como muchos hombres y mujeres de todas las razas que pretenden construir un nuevo país el ideal de república que hoy tenemos se construye desde hace 203 años en Chilpancingo ese congreso de Anáhuac ese congreso de Chilpancingo es ante todo la oportunidad de pensar en un nuevo país ojalá que el recordatorio que se hace año con año sirva para construir un nuevo modelo de lo que queremos con nuestros derechos y nuestras libertades por la injusticia y la desigualdad distribución de la riqueza que es uno de los problemas que laceran a nuestro país pues todas esas cuestiones siguen pendientes pero yo creo que mientras sigamos conmemorando sigamos rememorando el congreso de Chilpancingo tendremos que estar conscientes de que es una asignatura pendiente que reclama la participación de todos los ciudadanos no solamente del gobierno o de los gobiernos de todos los ciudadanos me congratulo de estar aquí y de tener la oportunidad de participar en este recuerdo en esta conmemoración que hacemos del congreso de Chilpancingo como chilpancinguense nos sentimos muy orgullosos de que esto haya sido aquí y que Chilpancingo ha dado muestras que tiene gente valiosa solamente mencionaría Nicolás Bravo que es nuestro prócer más importante más ilustre que ha dado esta ciudad lo que distingue a Chilpancingo es la carga histórica que tiene y que no tiene ninguna otra ciudad yo quisiera hacer un exhorto a los jóvenes guerrero que conozca nuestra historia la historia es la maestra de la vida y debemos conocerla para no incurrir en los mismos errores en que se incurrió en el pasado Morelos quien imprime en un contenido social a las primeras proclamas independentistas abre la puerta para que las reivindicaciones originalmente políticas es decir la búsqueda de la libertad de la independencia sean no solo reiteradas ratificadas sino introducir el elemento social y la justicia pensar soñar en una sociedad de iguales en el siglo XIX los surianos podemos identificar tres momentos tres lugares que son sumamente importantes para contar la historia de la independencia política de México 1813 Chilpancingo 1821 Iguala y 1854 Ayutla cada uno de ellos nos exige y nos compromete de cada uno de ellos hay que recordar y conmemorar en ellos está la impronta libertaria y el anhelo de una sociedad igualitaria de entre todos los esfuerzos destacan los de tres hombres Morelos Guerrero y Álvarez de ellos de su acción y de su pensamiento somos herederos las y los mexicanos las y los guerrerenses honrar su legado nos honra al conmemorar el 203 aniversario de la instalación del primer congreso de Anáhuac y de la proclamación de los sentimientos de la nación las diputadas y diputados de la 61ª legislatura rendimos un homenaje al legado que nos dejó el generalísimo José María Morelos y Pavón desde el congreso seguiremos impulsando leyes y reformas que mejoren la calidad de vida de las y los guerrerenses un congreso unido por el bien de Guerrero recordar los sentimientos de la nación y los hechos que le rodean es oportunidad de seguir pensando a México de seguir cuestionándose acerca de lo logrado y de seguir aportando lo que falta por hacer para que sea realidad el pensamiento de Morelos y de aquellos hombres que pensaron a México mucho antes de que se consiguiera realmente la independencia nacional de Morelos y de aquellos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.